Susana Rivero y Adriana Salvatierra, ambas representantes del MAS presentes en la reunión que se realizó en Dependencias de la Universidad Católica para la mediación de los conflictos de 2019 tras la ruptura constitucional debido a la renuncia de Evo Morales a la presidencia, Tutu Quiroga, en una conferencia de prensa, reveló que recibía mensajes de Salvatierra informándole sobre el avión mexicano que debía trasladar a Evo Morales hasta esa nación. También dijo que Rivero se contactó con él expresando temor por las amenazas que recibía Sobre tales declaraciones, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, expresó que el oficialismo no cree que ellas sean cómplices de los hechos de 2019, asimismo niega que se las esté encubriendo. No hay respaldos a favor o en contra, lo que se quiere es que se esclarezcan los hechos, que haya justicia y eso es lo que estamos pidiendo, son compañeras nuestras, desde nuestro punto de vista no creemos de ninguna manera que ellas hayan sido parte de la negociación o sean cómplices de ninguna manera, pero se esclarecerá la verdad a la conclusión de las investigaciones.